Hola buenas, patines, ¿le interesa? No, no, gracias Hola buenas, ¿no te interesarán patines? No, gracias, no me interesa Oye, mira que de verdad, que te pierdes una buena oferta Tenemos patín, guía y ruedas Todo por 10 segundos No, no, muchas gracias No, no, que voy en bici, muchas gracias Que son muy frescos ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Que voy en bici! ¡Bueno, bonito y barato! ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Que voy en bici! ¡Que no! Vale, y ahora sobre todo sonríe ¡Hola Joan! Mira, te traigo otro cliente Desde que tengo achos ahí fuera Con el catálogo entra gente de todos lados ¡Qué bien! Es que me esfuerzo mucho Joan Yo me esfuerzo mucho, soy un gran peor ¡Hola, patines! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!